MAPE SPORTS PP, pasión y veracidad en información deportiva Hola que tal, que gusto saludarles, es viernes, viernes 8 de julio, también a la hora de la comida y información deportiva Desde el estudio CD13 Visión, una emisión más de 13 en el juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión En los próximos 30 minutos estaremos hablando de lo que estamos a unas horas de festejar, de iniciar la conmemoración Va a haber un triangular del recuerdo del fútbol profesional yucateco Y es que en este 2016, exactamente en el mes de septiembre, se van a cumplir 35 años del fútbol profesional Cuando la tercera división llegó a Yucatán con tres equipos, Leones de Leims, Tiburones de Progreso, Ay Luchos de Yucatán Y precisamente mi estimado Antonio Lizama, que antes que nada te saludo, muy buenas tardes El día de hoy vamos a estar hablando con tres personajes de estos tres equipos Que hace 35 años iniciaron la brecha, la historia del balompié profesional en Yucatán Buenas tardes mi estimado Antonio Correcto, muy buenas tardes, así es, bueno, iniciando el fin de semana Y como tú bien dices, vamos a tener con nosotros en el estudio Pues a grandes amigos antes de exfutbolistas y entrenadores Grandes amigos también que estuvieron en esa época que tú bien mencionas Vamos a platicar con ellos las anécdotas Y bueno, sobre este triangular que se va a realizar a partir de ya unas horas, mi estimado Mario Correcto, y nos hacen el favor de acompañarnos en este panel Por supuesto, inicio con don Raúl Comas Bolio Quien en ese 1981 dirigió al equipo de los Tiburones de Progreso Junto a mí se encuentra el buen Normando Rivas Muy diferente, como vamos a ver más adelante las fotografías Con otro look completamente Él estuvo participando con la organización de los Aguiluchos de Yucatán Y Ricardo Góngora con el tercer equipo Otro de los que jugaba aquí en Mérida Leones del Instituto Mexicano del Seguro Social Quiero darle un repaso a estos datos que he sacado Que precisamente la historia hace 35 años Se dio el sábado 5 de septiembre de 1981 en el Estadio Salvador Alvarado Cuando Aguiluchos de Yucatán jugó su primer partido en casa frente a Tabasco El equipo de Villahermosa los venció dos goles a cero El árbitro de ese partido fue Benito Tobar Rojas Pero el primer triunfo vendría hasta la siguiente semana para el fútbol profesional yucateco El domingo 13 de septiembre de 1981 Siempre en el Estadio Salvador Alvarado Cuando los Leones del IMSS derrotaron cuatro goles a cero a Campeche Las anotaciones fueron dos de Francisco Ugalde Y otro par de anotaciones del flaco José Casellas Peón En la primera jornada que ya comentábamos El partido que perdió en el Salvador Alvarado Aguiluchos Dos por cero ante el equipo de Tabasco Bueno, pues tenemos aquí que los otros partidos se jugaron El domingo 6 de septiembre en la unidad deportiva de Minatitlán Los Leones del IMSS dirigidos por Carlos Citoralde Empató a dos goles con Minatitlán Y ese mismo día en el Estadio Alejandro Córdoba de Tapachula El equipo de los Tiburones de Progreso sufrieron su primer traspié De manos del equipo local por marcador de dos goles a uno Siendo el equipo dirigido el yucateco de Tiburones Por don Raúl Comas Bolio que nos hace el favor de acompañarnos Un pequeño viaje al pasado 35 años que son prácticamente nada Raúlito, qué gusto de verte Así es, muchas gracias por la invitación Y la verdad, pues este homenaje que hoy comenzamos a hacerle A los grandes futbolistas de antaño Pues es una idea de dos de los amigos que siempre he tenido Como es el caso de Normando Rivas Y es el caso de Ricardo Góngora Que además de amigos fueron mis alumnos en Escuela Modelo Así como usted caballero que fue alumno mío Entonces nos juntamos los tres Y dijimos, es hora de darles un homenaje a aquellos Que fueron los precursores del fútbol En el nivel profesional Y tienes toda la razón de todos los aspectos que has dado hasta esta hora Que nunca entraba a clases Íbamos a la escuela Íbamos aquí a la vuelquecita, a la Modelo Y la verdad que pues una muy buena amistad a lo largo Pues de todos estos años somos apasionados a la historia del balompié Y estas tres personalidades Tony que nos acompañan Tienen mucho que contar En los próximos 30 minutos estaremos abordando algunos de estos temas Arrancamos hablando de que hoy a las 8 de la noche En el Estadio Salvador Alvarado Se juega el primer partido del triangular Va a jugar el equipo de los Leones del IMSS Frente a los Aguiluchos El partido es hoy viernes a las 8 de la noche En el Estadio Salvador Alvarado Mañana sábado Van a jugar a las 4 de la tarde En el 20 de noviembre del Puerto de Progreso Aguiluchos Frente al equipo de los Tiburones de Progreso Y el domingo a las 11 del mediodía En el Estadio Alonso Diego En la media deportiva Tamanché El último partido Leones del IMSS Frente al equipo de los Tiburones de Progreso Mi señor Ricardo Platicamos de los Leones ¿No? Con pues toda la información Además en esa época Tu hermano Un buen amigo Carlitos El famoso Nanú Dio cuenta A través de fotografías Relatos en la hemeroteca Hay muchos artículos de él La gente interesada Los invito A que se den una vuelta Por allá En el Novedades De Yucatán De la época Y todos los periódicos De los 1981 Podrán adentrarse ¿Pero qué nos puedes platicar De este triangular Triangular del recuerdo Que a partir de hoy Se empieza Pues a conmemorar Antes que nada Saludar a todo el público Que nos está viendo Siempre es muy grato Muy grato Estos reencuentros Sobre todo Porque algunos jugadores Tiene tiempo Que no los Que no los has visto Y además nos permite Rememorar Anécdotas Éxitos Detalles Que van sacando De nosotros Algo de De nuestra De nuestra personalidad De nuestro fútbol Pero aún así Este Vamos también a ver Todavía un poquito De De calidad En los leones Del IMSS Va a haber Una muy buena Participación Tenemos ya una Confirmación De casi Veinte jugadores La mayoría De ellos Que participaron Y son pioneros En esta primera etapa De 1981 82 En este primer Campeonato Bien lo dijiste Nosotros nos tocó Debutar En Minatitlán Quien lo dijera No fue nuestro Primer partido Lo empatamos Y para nosotros Era la grandísima cosa Y al final de cuentas Minatitlán fue el equipo Que quedó en el último lugar A nosotros nos tocó Tener algunos éxitos Que nos pusieron En los primeros lugares Pero en ese día Para nosotros Minatitlán Era el equipo Grande Con el que Con el que Debutábamos Y después cuando Estuvimos acá Con los corsarios De Campeche Inolvidable para nosotros Llegar a tu casa Participar Frente a estadios Que se llenaban El estadio Salvador Alvarado Tuvo varios llenos En ese entonces Y regresar A nuestra casa El estadio Salvador Alvarado Va a ser un detalle Muy importante Para todos nosotros Los leones Oye Ricardo Yo creo que Hay muchas cosas Que platicar Allá Surgió Leoncio El buen Abreo Como mascota Posiblemente Migró al béisbol Y hablando Mi hermano Tony Con Ormando Mucha gente Por eso digo Que la historia Es importante Piensa que El primer equipo Yucateco En la segunda división Hoy Liga de Ascenso Fue Venados No Fue el equipo De los Aguiluchos De Yucatán Primero arrancaron En 1981 Con la tercera división Y en 1984 Al comprar La franquicia Del equipo De los Tiburones Rojos De Veracruz Jugando en el Carta Clara Aguiluchos De Yucatán De los hermanos Aguilar El buen Chochi A quien le mando Un saludo Fue Pues el primer equipo En el circuito De ascenso Vamos a platicar De esto Después de la pausa Porque a la par De Tiburones de Progreso Hoy representado Por su técnico En ese entonces 1981 Raúl Comas Y Ricardo Góngar Representado por los Leones Está Normando Rivas Quien jugó Tanto en la tercera Como en la segunda división Con esto Regresamos No se vaya Continuamos Estás en 13 En el juego Gracias por continuar Con nosotros En esta tarde Del viernes Porque también A la hora de la comida Y información deportiva Estamos hablando De lo que hoy Pues va a jugar El primer partido Del triangular Del recuerdo Recordando Los 35 años Que el próximo mes De septiembre Pues va a cumplir El fútbol yucateco Con la participación De los Leones del IMSS Tiburones de Progreso Y Aguiluchos de Yucatán Hemos hablado En el primer bloque Con Raúl Comas Y también con Ricardo Góngora Quienes estuvieron Con estos equipos Con Tiburones como técnico Y el caso de Ricardo Como jugador Con Leones del IMSS Hablamos ahora Con Normando Rivas Él pues no solamente Estuvo en el 81 En la tercera división Sino también en el 84 En la segunda división El primer equipo yucateco En Lígar Ascenso Con los Aguiluchos de Yucatán ¿Qué nos puedes platicar? Para empezar Decíamos Un look diferente En el 4H en la primera división Ahí están las fotografías De hace 35 años Con un afro muy estilizado Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Mario Tony Pues un saludo a toda la gente Que nos ve Y bueno Ese es el look Ahora sí Actualizado cambiamos, sacrificamos el cabello por la moda correcto, que nos puedes platicar de lo que vamos a ver a partir de esta noche en el Salvador Alvarado a las 8 en punto pues como bien dice Raúl y Ricardo yo creo que es una magnífica oportunidad para recordar esos tiempos que para todos nosotros y seguramente para la gente que tuvo la oportunidad de acompañarnos tiempos maravillosos el inicio realmente del fútbol profesional en Yucatán en la catedral del fútbol que fue el estadio Salvador Alvarado ese domingo 5 de septiembre una tarde maravillosa donde rodó por primera vez el balón profesional en Yucatán creo que envuelve muchas anécdotas buenos compañeros no solo de equipo, de los equipos rivales con los cuales nos enfrentamos y desde luego con los compañeros yucatecos que militaron en los otros equipos de nuestro estado y fíjate Normando Raúl y Ricardo que este partido o este triangular yo creo que también va a ser importante para esas nuevas generaciones que como bien decía Mario al principio hay gente que pues piensa que todavía Venado fue uno de los primeros equipos profesionales y no para esas nuevas generaciones de jóvenes que les gusta también el fútbol seguidores de los equipos de casa bueno también les va a servir para que sepan de la historia de nuestro fútbol de cómo inició el fútbol aquí en Yucatán y digo que mejor con ya estos hombres que fueron parte de esa historia estar presentes y viéndolos jugar De la lista de los jugadores yo sé que por allá ambos traen su chafa así que se vale sacar el acordeón Ricardo dice que si lo tiene perfectamente claro Normando trae el acordeón Normando sí se va a apoyar ¿no? ¿Quiénes van a jugar con Leones? Con los Leones vamos a tener en la portería a Chucho Vela el portero que jugó en nuestra primera temporada Armando Rodríguez radica en el Distrito Federal y más que nuestra primera temporada estuvo en creo que las 4 o 5 temporadas de Leones no se le pudo localizar pero Chucho Vela guardará muy bien bajo los 3 palos en la defensa estará muy conocido en esa época Luis Picha Pavón Julio Mendicuti estará también Oscar Argaez Juan Pablo Lizarraga un servidor Juan Carlos Azcorra para la media cancha tenemos a Lucio Cervantes a Cuauhtémoc Domínguez a Juan Emilio Aguilar en la delantera a Porfirio Trejo a Marco Rodríguez y no quiero omitir Pepe Casellas está por confirmarme pero es casi seguro que esté con nosotros Pepe Casellas y algunos otros nombres que no quiero omitir ahorita le voy a dar una checadita al acordeón porque no es bueno que algunos de los ya confirmados no sean señalados pero tendremos en un momento el complemento para esta gran lista para estos personajes que en alguno de ellos pues sin llegar a ser grandes figuras del balompié nacional pues quedarán grabados por haber sido pioneros en el deporte profesional del fútbol en Yucatán no se necesita ser el mejor pero sí en este caso son los iniciadores Raúl con Tiburones de Progreso con el equipo que tú dirigiste claro que sí ya confirmaron nuestro portero que en esa época fue el refuerzo el Framinguer el Framinguer la defensa está Fernando Cacho Torres de Jalisco está Raimundo López de Quintana Roo está Roberto Pinelo está Alfredo Preve está Miguel Areva lo que viene también de Guadalajara viene Salvador Mejía de Guadalajara Alonso Diego Irving Villanueva de Progreso Las Párez el Domínguez de Progreso somos 25 confirmados hasta ahora Edgar Conde Hermino Victoria en fin una estela de grandes deportistas que conforme vaya pasando el programa te voy a ir diciendo muchos más Víctor Cantún y en fin somos 25 ya confirmados y quiero aprovechar para comentarles que el árbitro del primer partido va a ser el licenciado Ángel Núñez Cervera que fue el árbitro famoso diablo que comenzó famoso diablo hemos querido dar reconocimiento también a los grandes árbitros de ese época como Mario Arias como este va a ser Eliezer Don Benito Tobar va a ser Eliezer Castillo también en fin vamos a tratar de juntar a todas esas grandes personalidades viene Raúl Álvarez también de la Ciudad de México equipazo y la verdad el primer equipo el primer año que tuvimos estuvimos a media tabla el segundo año fuimos super líderes de la zona o sea se conjugó un buen plantel y con unos buenos directivos de esa época que actualmente pues le queremos dar al licenciado Jorge Arana Jorge Arana pues un reconocimiento como también los leones del IMSS le darán a unos directivos y también los aguiluchos de Yucatán a Luis Bernés para ser exacto de los leones del IMSS y precisamente al buen Chochi Jorge Aguilar va a estar con aguiluchos Normando bueno yo tengo mi chafa veo por lo que veo el equipo del IMSS y los tiburones se están armando bastante bien yo creo que este campeonato si lo ganamos bien reforzado veo que vienen bien reforzados me lo platicas después de la pausa porque Manuel Alcalá así como lo ves cuando no mando a corte se molesta entonces para que esté contento vamos a la pausa y regresamos con quienes van a jugar precisamente con los aguiluchos de Yucatán esta noche leones aguiluchos el primer partido de Triangular del Recuerdo ocho de la noche en el estadio Salvador Alvarado regresamos estamos de regreso ya está precisamente la playera que esta noche el equipo de los aguiluchos en el Salvador Alvarado a las ocho en punto van a pues utilizar frente a los leones del IMSS primer partido del Triangular y Normando pues nos va a dar la lista de quienes van a jugar con este equipo que repito en 1981 tercera división en 1984 segunda división el comprar al Veracruz y bueno pues pues uno de los equipos también muy queridos con gente apasionada con los hermanos Aguilar y que hoy lo representas platícanos quiénes van a jugar con aguiluchos bueno durante toda la semana se han ido reportando poco a poco los demás compañeros y esta es una lista que posiblemente aumente hoy en la noche porque seguramente van a acudir al llamado está Reijar Espinosa Davi Aguilar José Guzmán Salcido José Remigio y Carlos Miguel Lugo Tavera Junior Ernesto Arellano Guillermo Rodríguez Orcasitas Claudio Hernández Graniel Fernando Alfredo Ventura Russell Sosa Oscar Crespo Marcos Ariel Rivero Javier Octavio Díaz Manuel de Jesús Guerrero Juan Edgar Barroso Jorge Alberto Campos José Francisco Estrella Pepe Blanco Pajón Jesús Ávila y Freddy Sanzores correcto Freddy Sanzores bueno pues allá va a estar también como jugador así que pues reforzando a este equipo que también pues participó Tony pues yo creo que los ingredientes están puestos ¿no? Hoy Leones frente a Aguiluchos 8 de la noche San Alvarado mañana sábado el 20 de noviembre del Puerto de Progreso a las 4 de la tarde Aguiluchos Tiburones y el domingo a las 11 de la mañana en el Estadio Alonso Diego de Tamanché el último partido Leones frente a Tiburones Sí, sí, de verdad que hay que asistir mencionar que bueno la entrada para las tres sedes es totalmente gratuita usted puede asistir de verdad vale la pena ir vale la pena ver esta gente que como decíamos hace un momento forma parte ya de la historia del fútbol yucateco acérquese conózcalos de verdad vuelvo a insistir vale la pena Ricardo conclusión de pues este triangular digo empiezan las festividades sé que el Salón de la Fama del Deporte Yucateco que dirige Ingeniero Gaspar López Boveda que le manda un saludo también tiene algo programado vamos es el 5 de septiembre la fecha oficial del primer partido el juego que pues afrontó el conjunto de los Aguiluchos frente a Tabasco en el Salvador Alvarado pero a partir de ahora empiezan las festividades conclusión de 35 años después el fútbol sigue siendo pasión en la vida de ustedes Sí sigue siendo pasión para todos estos compañeros que vamos a estar y quiero también mencionar no hacer a un lado a la gente de pantalón largo ya no nos acompaña don Santiago Alonso Torres Chanito quien fue nuestro gerente aún vive pero no va a poder acompañarnos Agustín en el Yucca Peniche como no consulté está en México en la colonia Guerrero consulté una foto con Xochitl Galvez la delegada de la de la demarcación pero vamos a homenajear a Luis Bernés que fue nuestro director deportivo durante todos esos años nos va a acompañar el doctor Vargas nos va a acompañar nuestro auxiliar el famosísimo Pedro Díaz el Tolo y nuestro queridísimo preparador físico Leonel Traconis y parecería que me guardé unos nombrecitos para lo último porque pues son los que físicamente andan mejorcitos como son Ricardo Acevedo el Domi Domi José Monquiote quien fue seleccionado nacional juvenil Joaquín Blanco que ha tenido una excelente carrera en el fútbol amateur de veteranos y el Rulo el Rulo Contreras también que salió de las fuerzas de la primera fuerza de la industrial pues esperamos que la gente nos acompañe vamos a convivir y vamos a estar muy contentos con estos partidos correcto Ricardo y otros los grandes que bueno se nos han adelantado los leones del IMSS por supuesto don Carlos Cetorralde quien tuvo al frente la dirección técnica compañero tuyo mi estimado Raulito que nos puedes platicar como conclusión de lo que hoy empieza esta fiesta pues quisiera yo comentarles que el cuerpo técnico del equipo Tiburones va a estar auxiliándome Eduardo Ursaiz el preparador físico va a ser Alfonso Palma el médico va a ser el doctor Felipe G. Cantón como en la primera temporada y quiero también unirme a este reconocimiento de gratitud a todas aquellas personas que pudieron hacer posible el comienzo de fútbol profesional y que se nos han adelantado como el caso de los hermanos Abraham don William y don Asís correcto como el caso de don Jorge Aguilar Ceballos y su hermano Mario Aguilar Ceballos como el caso de don Nazario Novelo que fue nuestro gerente administrativo y como el caso de don Carlos Rijani de don Roberto Rijani de Progreso a todos ellos pues en el lugar que estén que ellos son los que están en un lugar privilegiado porque fueron siempre hombres empresarios de bien pues muchas gracias por habernos encaminado a este precioso deporte y además terminando invitar a las familias a que vayan acompañadas de sus hijos y vean que la calidad todavía existe a pesar de los años la inteligencia nunca se olvida y además van a suplir las carreras con un buen toque de balón Ricardo Raúl mi estimado Normando pues muchas gracias por la noche nos vemos y por supuesto en tres en el juego el próximo lunes estaremos dando cuenta de las características de este evento mi estimado Antonio ya nos vamos les recuerdo de lunes a viernes 3.45 13 en el juego informativo miércoles y viernes 12.30 en el mediodía el programa 13 en el juego en nombre de todo el equipo Fabio Benfil en la producción muchas gracias muy buenas tardes me alegre Fabio el deporte es intensidad entrega polémica y pasión Mario Peniche y Antonio Lizama te presentan todas las facetas deportivas en 13 en el juego miércoles y viernes 12.30 de la tarde vívelo intensamente por 13 visión la imagen de nuestra gente vamos a ver vamos a ver Gracias.